Porque la derecha extremista ha entrado en fase de desesperación absoluta. Desesperación. Sé con puntas, con comas, con señales, como dicen con pelos y señales, sé todas sus intenciones. Desesperado. Pero, me atrevo inclusive a una filtración, ya la puedo decir. Inclusive en esas reuniones del cogollo, de la ultraderecha, llegan a decir que no llegamos al 28 de julio. Lo dicen. No, este Maduro y este gobierno no llegan al 28 de julio. Porque va a ocurrir algo. Ustedes saben la seriedad de la palabra cuando yo denuncio cosas. Cuando hago la denuncia es para despertar conciencia, alertar al pueblo, inclusive a aquellos dentro de la oposición que pudieran estar siendo arrastrados otra vez a una aventura que tiene la marca del fracaso, del fracaso. No tienen ninguna posibilidad, ninguna, del 1 al 100, de éxito. Al contrario, se van a hundir más si se dejan llevar por ese camino. Doctor Jorge Rodríguez, usted como jefe del diálogo, hágale llegar otra vez más, una vez más, a toda la oposición. Están, esta denuncia, están en pasos feos, están en pasos malos. Y ellos creen, ya no nos pueden hacer daño por la economía, porque nos blindamos. Estamos blindados a nivel económico, produciendo, abasteciendo, mejorando. Sin lugar a dudas, tenemos las riendas, tengo las riendas de la economía en mis manos. Tenemos las riendas de la economía. Ya no pueden actuar por la vía de las bandas criminales, porque avanzamos en la seguridad y tenemos la Venezuela más segura desde Pérez Jiménez hasta aquí. Venezuela es un país cada vez más seguro. Pero, internamente, aunque apuestan a tratar de contratar un malandrito por aquí, un sicario por aquí, un narcotraficante por aquí, para tratar de hacer daño a una ciudad, pero por esa vía también los tenemos derrotados. Y esto se los digo porque, ¿cuánto daño le hicieron con la guerra económica? Por la guerra económica ganaron la Asamblea Nacional, confundieron gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan la última manito? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije yo? La última cola, ¿se acuerdan? Y hubo gente que se obstinó de hacer cola de tres kilómetros, seis horas. Porque ellos crean la guerra, crean el efecto y culpan a Maduro, culpan a la revolución. Hay gente que tiene conciencia y sabe, y fuerza de resistencia. Pero hay un pueblo que está por la calle, preocupado solo de su vida diaria. Y a ese pueblo ellos dirigen la guerra económica. En su momento, la inseguridad, en su momento, le pagaban a las bandas criminales para que tiraran ofensivas por aquí, ofensivas por allá. Y eso fue la guerra de las sanciones. Ahora ellos se han concentrado en las últimas semanas con mucha fuerza. Tengo las pruebas en mi mano. Apenas, ¿qué les digo yo? Yo, aquí tengo seis, ocho, nueve, diez pruebas totalmente comprobadas, con video. Tengo información de primera mano de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico. Una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. En el cual, viéndose perdidos como están, ellos apuestan a hacerle daño al país, a hacerle daño a las comunidades. Y la primera cosa está enfilada, hacerle daño a las comunidades donde el chavismo gana con 80%, 90% de los votos. No saben la fuerza de resistencia y la conciencia que tiene nuestro pueblo, pero estoy obligado a denunciarlo. Están capturados, presos, procesados por la fiscalía, convictos y confesos varios autores materiales de estos ataques al sistema eléctrico contra el pueblo. Lo denunció, alerta pueblo, mil ojos, mil oídos. Alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general Padrino, general Hernández Lárez, jefe de las redes, jefe de las ODI, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, jefe de la Milicia Nacional Bolivariana, jefe del Ejército, alerta. Ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Desde este momento, patrullaje, vigilancia, protección, junto al pueblo. Ángel, te encargo a ti, tienes mucho trabajo, pero tienes capacidad, para eso y para más. Con los consejos comunales, con las jefas y jefes de calle, ¿quién sabe lo suyo en la calle? La jefa, el líder, con las jefas y jefes de comunidad. Diosdado Cabello Rondón, te vi por el Táchira, estás por allá por el Táchira, felicitaciones, saludo al pueblo del Táchira. Atención, Diosdado, activación de las bases populares del partido. Ángel Prado, activación de las bases y voceros y voceras de los consejos comunales. Ángel Prado, activación de las bases populares del partido. No los voy a aburrir con los videos. Si le digo al ministro Alfred Nazaret, difúndalos por medios, redes, calles, paredes, Radio Bemba. Tenemos un video, por ejemplo, en Margarita. Iba yo a Margarita y días antes le metieron un sabotaje a las tanquillas. Porque sabotaje de la tanquilla te sabotea los circuitos. Quemaron la tanquilla, le metieron de todo a la tanquilla. Ah, pero un vecino grabó. Y cuando llegaron los investigadores, nuestros agüesos, que son buenos, afortunadamente, vieron la grabación y vieron al individuo. Lo identificaron, lo capturaron, está preso. Pido a la fiscalía todo el peso de la ley, porque este es un acto terrorista. Que le metan todos los años que dice el código está convicto, está confeso, le pagaron y lo mandaron por las razones electorales a sabotearle el circuito eléctrico. Ahí está, mira, ahí está metiendo. Ponlo en pantalla completa. Repítelo. Este video lo obtuvo la fiscalía general de la república, el doctor Tarek William Saab. Y es impresionante. Había metido cauchos, basura. Y luego le prendió candela a la tanquilla, compadre. Y la tanquilla explotó. Y después costó a que los trabajadores de Corpolet estuvieron dos, tres, cuatro días reconstruyendo cables, reconstruyendo todo. ¿Cómo se llama esto? ¿Democracia? ¿Cómo se llama esto? Terrorismo fascista de la extrema derecha. Hijos de su madre. Dejen quieto a este pueblo ya. A este pueblo le llamo el combate. Guerrero y Guerrero de la patria. Al combate, carajo, por la paz. Tenemos derecho a la paz. Nadie nos va a robar el derecho a la paz. Nadie. Se los aseguro. Mira, por mi madre se los aseguro. Nadie nos va a robar el derecho a la paz. Y habrá paz en Venezuela. Antes. Durante y después del 28 de julio. Y el 28 de julio. Nueva. Truende. O relampaguee. Habrá una fiesta democrática en Venezuela con pueblo votando. Están locas. Y sueñan con un golpe de Estado. ¿Quién sabe con qué otra cosa? Pero Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Esa es una de las pruebas. Otra pasó en Calabozo allá. TNP. Dos semanas antes. Y salió un grupo de delincuentes. Es el número tres. Salió un grupo de delincuentes por redes sociales a reivindicar que explotaron la subestación de Calabozo. Porque yo iba a Calabozo dos días después. Y yo dije, la explotaron. La desmontamos. Montamos una nueva. Y voy a Calabozo. Y fui a Calabozo. Y fue uno de los mejores actos que hemos tenido de toda esta perenegración. Pómelos pantalla completa, compadre. Dos días antes que yo fuera. TNP. Ahí está nuestro ministro. Un aplauso al ministro. Jorge Eliezer Gaitán. Márquez Monsalve. Hijo de Jorge Eliezer Gaitán. Y en el Zulia la semana pasada. Yo iba para el Zulia. Y 24 horas antes. ¡Pum! Explotaron en Bachaquero. Le quitaron la luz completa a Bachaquero. Explotaron una torre de transmisión. En dos horas. La repusimos. Repusimos el servicio. En dos horas. Porque estamos entrenaditos. Como en Calabozo. Entrenado. Para lo que salga. Le repusimos su electricidad. Ahí está. Ponlo. Pantalla completa. Y también cuando fui a Caucagua. Se me acercaron unas mujeres. Todas. Líderes de su comunidad. Mira, ahí está. Ahí está lo de Bachaquero. ¿Viste, Omar Enrique? Mientras tú cantabas en Bogotá. Omar Enrique estuvo en Bogotá, Cali y Medellín ahorita. Éxito total. Ahí está. Mira la torre. La explotaron. Bandidos. Terroristas. Fascistas. Vamos por ustedes. Oyeron. Si se comen la luz. Lo van a lamentar 500 años. Bandidos. Terroristas. Aquí va a haber autoridad. Aquí va a haber justicia. Y le vamos a garantizar al pueblo la paz social, la paz política, la paz militar, la paz económica. También, cuando fuimos a Caucagua, se me acercaron unas mujeres y me dijeron, mira Maduro, aquí en estas parroquias, nosotros ganamos siempre con el 90%. Y aquí la gente, inclusive nos estamos ganando a los que eran escuálidos, así me dijo la señora. Se están viniendo para acá, para el 1 por 10. Ah, pero ahora nos quitan la luz. Nos están saboteando aquí, nos están saboteando allá, a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Y mandé a investigar, ya están identificados las personas que están saboteando el servicio de la troncal 9 del municipio PAE. Y se han tomado las medidas para reponer los conductores, circuitos y cables que estaban picando. Que estaban picando. Así también en Anare, Osman, La Sabana, Todazana, Caruao, Chuspa. Ustedes saben con qué porcentaje ganamos ahí, en estos pueblos que he nombrado. Y que voy pronto, además. Vamos a jugar pelota allá en La Sabana. Los invito, pues, al equipo del ejército. A jugar pelota allá. En las tierras de Ronalacuña. Allá vamos a jugar pelota en estos días. Jorge Rodríguez. Tú que eres buen Rayfield. Tercer vato. Ustedes vieron a Jorge. También, un sabotaje permanente. Así que, alerto al pueblo. Activo a la Fuerza Armada. Activo al Poder Popular. Y esta batalla de esta guerra eléctrica, la vamos a ganar. Porque la vamos a ganar para que haya paz, tranquilidad y un proceso electoral ejemplar para el mundo.